Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen del IPRIX de Jakarta 2021-2022 de Fórmula E Bueno, como sabemos ayer sábado 4 de junio se disputó el primer IPRIX de Jakarta de la Fórmula E Y bueno, ahora sin más que decir vamos a ver los resultados de esta competencia Bueno, como sabemos el ganador fue el neozelandés del equipo Jaguar TSS Racing Michevans El segundo lugar fue para Jean-Éric Vernier del equipo de Cetichita Eduardo Mortara del equipo Rocket Venturi Racing fue tercero Cuarto fue Antonio Félix Dakota del equipo de Cetichita Stoffel Vandón del equipo Mercedes CQ Formula Eteam fue quinto Sexto fue Jake Dennis del equipo Avalanche Andretti Luca Di Grassi del equipo Rocket Venturi Racing fue séptimo Octavo fue Pascal Berlain del equipo Tachoyer Porsche Formula Eteam Sambert del equipo Jaguar TSS Racing fue noveno Decimo Sebastián Bohemi del equipo Nissen y Dams André Lóterer del equipo Tachoyer Porsche Formula Eteam fue decimo primero Decimo segundo fue Oliver Turby del equipo Nioh Oliver Askew del equipo Avalanche Andretti fue decimo tercero Decimo cuarto Maximilian Gunter del equipo Nissen y Dams Alexander Sims del equipo Magintra Racing fue aquí Decimo quinto Decimo sexto fue Nick Cassidy del equipo Envision Racing Robin Frings del equipo Envision Racing fue decimo séptimo Decimo octavo fue Dan Tichtum del equipo Nioh Sergio Cetecamara del equipo Dragon Penske fue decimo noveno Y los que abandonaron fueron Antonio Giovinazzi, Nick DeVries y Oliver Rowland Este último cuando tuvo un accidente cuando se le salió su rueda delantera izquierda Y bueno, que fue el primero metro de la competencia Y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao